Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches. Vamos a presentarnos delante de Dios con sinceridad y con humildad, reconociendo que hemos pecado, pero también reconociendo la misericordia de Dios que está abierta para cada uno de nosotros. Dios nunca rechaza un corazón que busca su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo del libro de la sabiduría. Pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehúye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Guíame Señor por el camino eterno. Guíame Señor por el camino eterno. Señor tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Guíame Señor por el camino eterno. Gracias. Todas mis sendas te son familiares, no ha llegado la palabra a mi lengua. y ya Señor te la sabes toda me estrechas detrás y delante me cubres con tu palma tanto saberme sobrepasa es sublime y no lo abarco guíame Señor por el camino eterno a donde iré lejos de tu aliento a donde escaparé de tu mirada si escaló el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí te encuentro guíame Señor por el camino eterno si vuelo hasta el margen de la aurora si emigro hasta el confín del mar allí me alcanzará tu izquierda me agarrará tu derecha guíame Señor por el camino eterno guíame Señor por el camino eterno nos ponemos de pie y después del canto escuchamos con mucha atención la proclamación del santo evangelio busca primero el reino de Dios y su justicia divina todas las cosas se te añadirán aleluya aleluya el Señor esté con ustedes y con su espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos es inevitable que sucedan escándalos pero hay del que lo provoca al que escandaliza a uno de estos pequeños más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar tengan cuidado si tu hermano te ofende repréndelo si se arrepiente perdónalo si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelva a decirte lo siento lo perdonarás los apóstoles le pidieron al Señor aumentanos la fe el Señor contestó si tuvieran fe como un granito de mostaza dirían a esa morera arráncate de raíz y plántate en el mar y le obedecería palabra del Señor Dios agradecemos esta palabra tú nos sondea tú nos conoces Señor que esta palabra toque penetre el corazón de cada uno de nosotros tú que eres Dios vive y reina por los siglos de los siglos nos sentamos hermanos bien buenas noches hermanos hermanas los aquí presento que me escuchan también brevemente quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y saco así cuatro puntitos breve yo creo que la palabra de Dios hoy nos invita a la sabiduría quien es un hombre sabio quien es una mujer sabia creo que el evangelio ayer también nos hablaba de eso es un hombre una mujer sensata que aprende a discernir su historia que aprende a ver su historia a la luz de Dios un hombre sabio una mujer sabia es aquel que está edificando su vida en Cristo que es la roca un hombre necio una mujer necia pues edifica su vida sobre arena y cuando viene la dificultad pues se hunde sin embargo el hombre de Dios la mujer de Dios que actúa en función de la sabiduría de Dios va edificando su historia va edificando cada acontecimiento de su vida a la luz de Dios segundo lugar el señor hoy nos invita a tener cuidado con el escándalo cuánto daño hace un sacerdote cuando no es testimonio en la comunidad cuánto pesa la palabra fuerte de un sacerdote una palabra imprudente cuánto cuesta un cierto momento cuando tú tienes actitudes que no son propias de un sacerdote cuánto escandaliza cuánta gente se aparta pero también cuánto cuesta el escándalo de un papá de una mamá uno a veces como sacerdote recibe muchachos muchachas sobre todo frustrada frustrada porque tenían su vida viendo a su papá como un modelo y resulta entonces que cuando le quitaron el telón resulta que es un incoherente resulta que le pide cosas a sus hijos que él no cumple y cuando su hijo o su hija ve ese mal testimonio qué mal hace qué mal hace un dirigente de una comunidad de un grupo que predica santidad y sin embargo viviendo una vida oculta en pecado oculto cuánto daño hacemos muchas veces nosotros y el señor es drástico con esto es fuerte con esto cuidado con aquellos que provocan escándalos por cierto que van a suceder en la iglesia van a ver escándalos van a sentir escándalos porque vivimos verdad en el mundo lo humano pero hay de aquel que lo provoque por tanto hacer el esfuerzo continuo para tener una vida que le agrade a dios y apartarnos de todo escándalo tercer lugar el señor hoy nos invita también al perdón si tu hermano te ofende siete veces en el día y te pide perdón te dice lo siento tú estás llamado a perdonar pero cuánto nos cuesta eso eso lo sabemos de teoría pero ponerlo en la práctica no es tan fácil y con el perdón de las mujeres con el perdón de las mujeres no es que soy machista pero las mujeres por ejemplo el esposo le falló cuando era novio o cuando comienzan el matrimonio y el tipo puede hacer perdón del tipo puede hacer todo y no se le olvida eso de que revaló un día es que tú nunca cambias siempre tienen pendiente ese sedí para repetirlo ahí siempre entonces yo creo que la palabra de Dios nos invita a actuar como Dios cuando Dios nos perdona lo borra todo se olvida de eso ya vamos a comenzar de nuevo otra vez es importante el perdón en la vida cristiana yo creo que lo que mide que tú y yo somos cristianos no es lo mucho que hablemos es la capacidad del perdón cuando hay un hombre y una mujer que de verdad perdona es un signo de que verdad es alguien que está viviendo según Cristo es importante que nos preguntemos en el día de hoy cuáles son las personas que nos han marcado que nos han herido en la vida y que todavía guardamos ahí y que le pidamos al Señor que en el día de hoy nos dé la gracia de perdonar de entrar en el perdón padre que no es fácil usted lo dice pero no es fácil nadie ha dicho que es fácil pero es el ejemplo que nos da el maestro Jesús Pedro lo negó tres veces juda lo vendió a él lo crucificaron le escupieron y sin embargo su última palabra fue padre perdónalo que también salga esta palabra de cada uno de nosotros del corazón padre perdónalo que tengamos esa fuerza del perdón y la fuerza del perdón lo da el amor el amor cuando hay alguien que de verdad ama que ha experimentado un amor profundo de Dios en la vida es capaz de entrar en el perdón y quiero enfatizar en esto el perdón no es un asunto de sentimiento el perdón es una decisión una decisión a veces uno se maneja en la parte afectiva sensible y pedir perdón reitero no es un sentimiento esto es mala decisión de que Cristo me invita a entrar en el perdón y yo en el nombre de Jesús con la fuerza de Dios aunque no sienta nada aunque lo que sienta es cosa negativa voy a dar el paso al perdón porque a eso es que Dios me invita por último cuando Jesús le dijo eso a los apóstoles le dijeron bueno Señor aumentame la fe porque sé con este chingo de fe que yo tengo mira yo no voy a hacer eso así que en el día de hoy yo también creo que es importante que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe para que entremos en la voluntad de Dios para los que me escuchan que eso no es donde te apague tipo es esta persona pulano aquel no es fácil Señor tipo es una palabra como que uno quiere pronunciar el nombre del otro tipo bueno que Dios nos ilumine nos bendiga y quédense con esta palabra que Dios nos ayude a entrar en el perdón y que Dios nos libre de escandalizar amén de pie por favor presentamos al Señor al Papa Francisco presentamos al Señor a nuestro alzobispo Francisco Soria sus obispos auxiliares presentar al Señor a todos los sacerdotes especialmente al Padre Darío Ben Cosme para que su vida sea una lectura de Dios roguemos al Señor roguemos al Señor mis hermanos por cada uno de ustedes para que el Señor en esta eucaristía le dé la fuerza del perdón roguemos al Señor Señor escucha las oraciones que te hemos presentado pero también escucha las que están guardadas en el corazón de cada uno de nosotros tú que eres Dios vive y reina por los siglos de los siglos nos sentamos hermanos todo lo poco que soy yo te lo ofrezco todo el vacío que soy yo te lo ofrezco todo el tiempo que perdí inútilmente buscando gloria sin ti yo te lo ofrezco todo el amor que manché conmigo todo lo que pude ser y que no he sido lo que pude salvar y se ha perdido lo pongo en tus manos sin pensas pidiendo perdón la sonrisa que negué al que sufría la mano que no tendí al que llamaba las frases de amor que no digo mi lengua los besos que yo dejé que se moriera todo el amor que manché con mi egoísmo todo lo que pude ser y que no he sido perdido lo que pude salvar y se ha perdido lo pongo en tus manos sin pensas pidiendo perdón oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos para que al celebrar la pasión de tu hijo en este sacramento gocemos de sus frutos en nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor todo tiene tu huella Señor eres el Dios del amor todo tiene tu huella Señor eres el Dios del amor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor bendito el que viene en nombre de Dios os anda en el cielo os anda en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea el Señor alaba la presencia de Dios donde quiera que esté en tu casa en la comunidad donde quiera que te encuentre alaba la presencia de Jesús en la Eucaristía bendito y alabado sea el Señor merecedor de toda gloria merecedor de toda alabanza merecedor de todo reconocimiento bendito bendito sea el Señor alaba la presencia de Dios alaba la presencia de Jesús viva real en la Santa Eucaristía levanta tu voz levanta esa alabanza levanta esa alabanza para él que está presente real en la Santa Eucaristía bendito y alabado sea el Señor gloria gloria y alabanza gloria y alabanza mi alma te bendice mi alma te adora mi alma te glorifica Jesús mi alma te reconoce bendito y alabado sea el Señor gloria y alabanza gloria y alabanza Jesús bendito sea el Señor alabado sea Dios bendito sea el Señor bendito eres Jesús cántale a Él bendito eres Jesús Hijo de Dios Recibe la gloria Toda la gloria La honra Recibe la gloria Jesús Recibe la gloria Señor Alabanza Alabanza Dios Alabado sea Cristo 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 Alabado sea Señor Jesús Creo en ti Jesús Y te adoro Jesús Creo en ti Y te adoro Jesús Creo en ti Y te adoro Jesús Bendito sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Alabado sea Cristo Alabado sea Cristo Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias Y dándote gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Y bendito sea Jesús Alabado sea Señor Gloria Gloria Levántese la alabanza Para Jesús Levántese la alabanza Levanta tu voz Levántate la alabanza Para Jesús Levántate la alabanza Para Él Que está presente Es real Bendito y alabado sea Señor Gloria 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 y alabanza Honor y gloria Honor y gloria Honor y gloria A Jesús Honor y gloria Honor y gloria A Cristo Honor y gloria A Cristo Honor y gloria Honor y gloria Para Jesús Bendito y alabado sea Señor Alabado sea Cristo Alabado sea Cristo Le cantamos a Él Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Hijo de Dios Cántele a Él Recibe con toda la gloria La honra y gloria Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe con toda la gloria La honra y honor Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Honor ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! Honor y gloria Honor y gloria Honor y gloria para ti Jesús, honor y gloria para ti Rey de Reyes, honor y gloria para ti Jesús, mi alma te bendice, mi alma te adora, santo eres Señor, santo, santo, santo eres Jesús, santo eres Señor, mi alma te adora Jesús. Bendito eres Jesús, alabado seas Señor, gloria a ti Jesús, gracias a ti Jesús, Jesús, yo creo en ti Jesús y te adoro. Jesús, yo creo en ti Jesús y te adoro. Jesús, yo creo en ti Jesús y te adoro. Gracias por tu presencia Jesús. Gracias Jesús, bendito sea Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, señores de iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por Andrés Peña, Fernando Caminero, Rubén Gómez y Belice Paulino, Juana de Moya, Buenaventura Morrobel, Lucas Gutiérrez, Deyanira Vásquez, Fabio Antonio Pérez, Lucía Mejía de Matos y todas las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, mis hermanas, llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes, en Jesucristo que nos hace hermanos, compartimos un saludo de paz. Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende, para ti, recibe la, mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no entiende, es la paz que el mundo no entiende, mi paz te doy a ti. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Mis hermanos, mis hermanas, aquí está Jesús, solo alguien tan grande como Dios, se puede hacer tan pequeño. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, no sé digno de que andes en mi casa, pero una palabra tuya la estará para cerrar. Cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. Tú, sólo tú, quien igual que tú, tan simple Jesús, eres como el agua, como la mañana, en una palabra te puedo encontrar. Tú, creas en las flores para mí, quien como tú, quien como tú, tú, dime quién se hace meca a ti, dime que sos, quien como tú. Tú, nadie hay tan especial, dime que sos, quien como tú, tú. Tú, sólo tú, sabes perdonar y no recordar. Me diste tu amor, me diste tu amor, así como soy, siendo un pecador, te amo Jesús. Tú, creas en las flores para mí, quien como tú, quien como tú, 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 dime quién se hace meca a ti, dime que sos, quien como tú. Tú, nadie hay tan especial, dime que sos, quien como tú. Jesús, nadie hay tan especial, dime que sos, quien como tú, Jesús. Dios, nunca hemos Woods. Música Hay alguien que no le importa lo que tú hayas hecho Hay alguien que no presta oídos a lo que dicen de ti Hay alguien que ahora está en el cielo y mira tu soledad Hay alguien que te quiere liberar Hay alguien que aún teniendo todo valora más tu amistad Y en una cruz por ti se supo entregar Hay alguien que no le importa cuánto has podido pecar Hay alguien que siente amor por ti sin reprochar Hay alguien que ahora está en el cielo y mira tu soledad Hay alguien que te quiere liberar Hay alguien que aún teniendo todo valora más tu amistad Y en una cruz por ti se supo entregar Y en una cruz por ti se supo entregar Y en una cruz por ti se supo entregar Y en una cruz por ti se supo entregar Y en una cruz por ti se supo entregar Y en una cruz por ti se supo entregar sin una sola hierba verde sin una sola aquí estoy Señor la rega de hierro se ha volteado de dentro afuera y ha sacado al aire la entraña frágil la piedra dura la entraña frágil y tus seres aquí estoy Señor todo entero al sol que quema y al rocío de la noche puro surco arado ergida la esperanza abierto para la nueva siembra la nueva siembra aquí estoy Señor aquí estamos Señor delante de Ti sin ninguna apariencia porque Tú sondeas nuestra vida Tú nos conoces delante de Ti Señor ¿Quién puede esconderse? Nadie Señor Tú sondeas nuestra vida Tú conoces la vida de cada uno de nosotros Dios Tú conoces la vida de cada hermano que está aquí presente en esta asamblea Señor Tú conoces la vida de cada hermano que nos escucha que está conectado como decía la canción queremos una nueva cosecha Señor quizá la tierra de nuestra vida hace falta nueva agua nueva presencia Tuya Señor queremos dar fruto frutos en abundancia para Ti por lo cierto que muchas veces nos dejamos contaminar por el pecado nos dejamos atrapar por el pecado y no damos los frutos que tenemos que dar pero como decía la canción aquí estoy Señor aquí estamos para entregarte nuestra vida para entregarte todo lo que somos y todo lo que obtenemos desnudo mi alma solo por Ti adhiero mi ser totalmente a Ti inclino mi cuerpo ante Ti dependo solo de Ti en la pobreza de lo que soy o en la riqueza de Tu amor yo quiero adorarte adorarte rendirme a Tus pies adorarte en adoración en adoración en mi aquí Señor en entrega total en Espíritu y verdad en adoración me humilló me humilló Dios y Tu me hizo mi corazón se postra ante Ti en adoración queremos queremos entrar a Dios en esa adoración en Espíritu y en verdad y por eso Padre que en el nombre de Jesús y bajo la intercesión de todos los santos queremos pedirte en este momento que nos regale con más intensidad la presencia del Espíritu Santo hermano, hermana quiero invitarte que te pongas en actitud de oración y que en esta noche le pida al Señor que Tú quieres una nueva cosecha en Tu vida y quieres una nueva presencia del Espíritu Santo de Dios con más abundancia en esta noche Señor abrimos el corazón abrimos el alma abrimos nuestro ser y queremos pedirte Padre en el nombre de Jesús que nos conceda la presencia del Espíritu Santo con más abundancia ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Cristo ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Cristo llama al Espíritu Santo habla con el Espíritu Santo solo ven solo ven póngase de pie en el nombre de Jesús solo ven amén ven solo ven solo ven solo ven solo ven a mí ven solo ven Solo ven, solo ven, solo ven a mí, ven, solo ven, solo ven, solo ven, ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Cristo, ven, solo ven sobre cada uno de nosotros, ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Cristo ven Espíritu Santo de Dios y toca la mente, toca el corazón de cada uno de nosotros en esta noche ven Espíritu Santo de Dios, ven en el nombre de Jesús hermano, hermana, invita al Espíritu Santo de Dios en tu vida dile que venga el Espíritu Santo de Dios, habla en esta noche con el Espíritu Santo de Dios es una persona con la que tú puedes dialogar, es una persona con la que puedes conversar llama al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven y inunda cada corazón, ven y llena cada hombre, cada mujer en este lugar ven, solo ven, solo ven Espíritu Santo de Dios solo ven, solo ven, solo ven, a mí ven, solo ven, solo ven, solo ven, a mí recibe la presencia del Espíritu Santo recibe la presencia del Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Recíbelo Recibe el Espíritu Santo Recibe la presencia del Espíritu Santo Se lleno se llena de la presencia del Espíritu Santo te invito hermano, hermana que le demos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en alabanza, bendito y alabado sea el Señor gloria, gloria y alabanza gloria y alabanza no escucha tu alabanza hermano levanta esa alabanza para el Espíritu Santo de Dios que se mueve en este lugar levanta esa alabanza para Él que se mueve en este lugar bendito y alabado sea el Señor bendito y alabado sea presencia de Dios, poder de Dios tercera persona de la Trinidad recibe la alabanza Espíritu Santo de Dios, recibe la alabanza de este pueblo bendito, bendito, bendito bendito y alabado sea el Señor gloria, gloria gloria, gloria gloria y alabanza gloria y alabanza gloria y alabanza al Señor bendito, bendito sea Dios alabado, alabado sea el Señor no te canse, no te canse levántese alabanza levántese alabanza levántese alabanza bendito sea el Señor gloria, gloria y alabanza 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 Muévete, Señor, muévete en mí, limpiando casada para ti. Oh, Caizana, bendito alabado sea el Señor, gloria, gloria y alabanza, los que tienen el don de la lengua, que oren en lengua en este momento, bendito y alabado sea el Señor, los que tienen el don de la lengua, que ativen esa alabanza para el Señor. Muévete, Señor, gloria y alabado sea el Señor. la verdad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Por el poder de la presencia de Jesús en este lugar, por la intercesión de Santa María, por la intercesión de todos los santos de Dios. Jesús recibe liberación. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Sangre de Cristo. Sangre de Cristo rompe las ataduras. Sangre de Cristo rompe las ataduras. Por el poder de la sangre de Cristo se rompan tus cadenas. Por el poder de la sangre de Cristo recibe liberación. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo recibe liberación. Por el poder de la sangre de Cristo recibe liberación. En el nombre de Jesús. Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas. Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas. Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas. Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas. Expulso cualquier presencia del mal de alguno de ustedes. Sean libre ahora por el poder de la sangre de Cristo. Exorcizo tu vida en el nombre de Jesús. Bajo la autoridad sacerdotal. Exorcizo tu vida. Exorcizo. Exorcizo tu vida. Por el poder de Cristo. Bajo la autoridad sacerdotal. Exorcizo tu vida ahora. Por el poder de Cristo. Por el poder sacerdotal. Recibe liberación. Recibe liberación. Expulso cualquier presencia del mal en este lugar. Expulso cualquier presencia del mal en este lugar. Satán fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Cristo. Toda presencia del mal. Fuera ahora por el poder de Cristo. Bajo la autoridad sacerdotal. Recibe liberación. Recibe liberación. Recibe liberación. Por el poder de Cristo. Exorcizo. Exorcizo. Exorcizo tu vida. Por el poder de Cristo. Por el poder sacerdotal. Ato y encadeno. Todo espíritu que ha salido de este lugar. Lo encadeno a los pies de Cristo. Sin devuelta ni retorno. Sea atado y encadenado a los pies de Cristo. Sea atado y encadenado a toda presencia del mal que haya salido de ustedes. Ato y encadenado a los pies de Cristo. Recibe liberación. Recibe liberación. Alaba la presencia de Dios mientras siga rompiendo tus cadenas y tus ataduras. Alaba la presencia de Dios con toda tu fuerza. Con toda tu alma. Con todo tu corazón. Él está rompiendo cadenas. Él está rompiendo ataduras en tu vida y en tu familia. No te escucho que alaba a Dios con toda tu fuerza y con toda tu alma. Alaba a Cristo mientras rompe tus ataduras y cadenas. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria, gloria y alabanza al que rompe las ataduras. Gloria y alabanza al que rompe las cadenas. Gloria y alabanza al que nos hace libre. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria, 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 gloria Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Bendito y alabado sea el Señor! ¡Gloria, gloria, gloria que alabanza! ¡Gloria que alabanza! ¡Gloria que alabanza! ¡Gloria que alabanza! ¡Gloria que alabanza al que rompa las cadenas! ¡Gloria que alabanza al que rompa las ataduras! bendito y alabado sea el Señor el Señor sigue rompiendo cadenas, el Señor sigue rompiendo ataduras en alabanza bendito y alabado sea el Señor gloria, gloria a Jesús gloria a Jesús bendito y alabado sea el Señor gloria, gloria a Jesús bendito y alabado sea el Señor bendito sea Dios Él rompe las cadenas Él ha venido para que seamos libres Él ha venido para que seamos libres dice la palabra que por su sangre hemos sido liberados por su sangre quiero pedirte que te sienten la paz de Dios mientras seguimos orando Señor también dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados aquellos y aquellas que han sido elegidos en esta noche para ser sanados Señor, que no haya nada ni nadie que lo impida bajo la preciosa llaga de Jesús quiero pedir que reciba un toque sanador en esta noche recibe un toque sanador de Jesús tanto los aquí presentes como los que me escuchan recibe el toque sanador de Jesús recibe el toque sanador de Jesús recibe el toque sanador de Jesús toca y sana Jesús toca y sana toca y sana quiero pedirte Jesús para aquellos aquellas que guardan resentimientos y han sido incapaz de perdonar que en este momento Jesús reciban un toque sanador aquellos y aquellas que han sido heridos heridas y eso Señor le lleva conllevado cual es resentimiento rencor que en este momento Dios reciban ese toque sanador de tu presencia recibe el toque sanador de Jesús recibe esa fuerza de perdonar recibe esa fuerza del perdón toca y sana recibe el toque sanador de Jesús recibe el toque sanador recibe lo Jesús te toca recibe el toque sanador de Jesús esa presencia de Dios quiero pedirte al Señor que unja la vida de cada uno de ustedes cada hermano que me escucha que en este momento recibe esa unción que sana esa unción que libera esa unción que da paz esa unción que da alegría en el corazón recibe la unción de Dios recibe la unción recibe la unción recibe la unción de Dios mientras cantamos ve recibiendo esa unción de Dios recibe la unción de Dios recibe la unción de Dios recibe la unción de Dios unción de Dios Unción de Dios Un toque de ti Es todo lo que anhelo Un toque de ti Es todo lo que quiero Un toque de ti, Señor Es todo lo que anhelo Un toque de ti Es todo lo que quiero Derrama tu unción En mi corazón Llena el vacío De mi vida Señor Oh, 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 oh Derrama tu unción En mi corazón Llena el vacío De mi vida Señor Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción de Dios Recibe la unción 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 Recibe la unción Recibe la unción de Dios Recibe la unción Recibe la unción Recibela Dios te unge en este momento Recibe la unción Recibe su unción 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 de Dios Unción 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 de Dios Unción de Dios Gracias Señor por tu unción Gracias por tu presencia Dios Gracias por que unge Señor tu pueblo Gracias Señor Gracias Señor Amén, amén, amén Gracias Jesús Bien pasamos en este momento a los testimonios Los hermanos y hermanas que Quieren compartir su experiencia Pues en este momento aprovecharla para eso Saber que el testimonio edifica El testimonio puede edificar la fe de un hermano Buenas noches Yo doy gracias a Dios Por haber recibido esa unción Porque Él siempre está presente en mi vida Y se derramó grandemente Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Le doy gracias Señor Porque yo vine aquí con un fuerte dolor de cabeza Que tenía la lágrima así Cuando estaba haciendo el rosario Porque no podía aguantar Pero le doy gracias Señor Que ya hay dolor de cabeza No lo tengo Bendito Gracias Señor Gracias Señor Yo te quiero dar tantas gracias a ti Señor Por tu presencia tan gloriosa en esta Eucaristía Porque desde que empezó Este lugar se llenó tanto de tu presencia Señor Gracias por utilizar al sacerdote Gracias por llenar mi corazón Por todo lo que se ha dicho Por lo que hemos recibido Por lo que yo he recibido Señor Yo te alabo y te bendigo Bendito sea el Señor Bendito y alabado sea el Señor Gloria y alabanza a ti Señor Yo le doy muchas gracias a Dios Porque mañana es que yo cumplo año Y yo le decía Señor Derrámate en mí por favor No permita que yo me vaya de aquí hoy Sin tu unción Y yo le doy muchas gracias a Dios Porque La hermana Judy Vino y me dio la unción Y dijo algo que verdaderamente Eso yo siempre lo he pedido Mis dos hijos Gracias Señor Por darme tu unción Gracias Señor Infinita gracias Señor Te alabo Señor Jesús Bendito sea Dios Alabado sea Señor Jesús Señor te quiero dar gracias Por todos esos pequeños y grandes detalles Que tienes conmigo y con toda mi familia Y también a la madre Le doy gracias Porque siempre está pendiente de nosotros Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Yo también quiero darte gracias Señor Gracias por este banquete tan especial Gracias por esa presencia tan poderosa Señor Esta noche Gracias por lo que has hecho Señor Y que sé que en el corazón Me hiciste sentir Que más adelante podremos ver De manera abundante Las gracias que depositaste En cada uno de nosotros Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado sea el Señor Gracias Señor Yo quiero darte gracias Señor Gracias por tu presencia Por tu misericordia Señor Gracias porque tú estás presente En el Santísimo Sacramento Señor Gracias porque me alimentas Con tu cuerpo y con tu sangre Señor Gracias Señor Por traerme aquí Padre Santo Que no fui yo quien quise venir Si tú que me trajiste Señor Gracias por mis hijos Padre Santo Porque ando acompañado de mis hijos Padre Santo Y te pido Padre Santo En esta acción de gracias Señor Jesús Por la reconciliación de toda mi familia contigo Señor De mis amigos los que no son amigos Y todos los que me unen Padre Santo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Muchas gracias Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Buenas noches Desde que empezó la misa Yo empecé a orar por una persona Que está aquí mismo Y vi la respuesta Tan inmediata del Señor Porque El sacerdote Usted empezó a orar También por lo mismo Y lo mismo que yo estaba orando Eso mismo Empezó a orar Y a manifestarse aquí El Señor estaba aquí Escuchando nuestras oraciones Y sobre todo por esa persona Que sabe quien es Yo le doy gracias al Señor Porque Él está haciendo su obra Gracias Señor Bendito sea el Señor Bendito y alabado sea el Señor Damos paso a los hermanos del Internet Bendito sea el Señor Gloria a ti Jesús Alabado sea el Señor Damos lectura Damos lectura Al primer testimonio Que nos llega Desde Costa Rica Y Nos lo envía Irene Quiroz Bendito y alabado sea nuestro Dios Por siempre Gracias a todas las personas Que hacen posible Estas transmisiones Muchísimas bendiciones Bendito y alabado sea el Señor Gloria a ti Jesús Tenemos a Cristina Vargas En Villa Riva República Dominicana Gracias Señor Por esta Santa Eucaristía Cuanto la necesitaba Sigue usando al Padre Elvin Para tu gloria Saludo a los servidores Bendito sea el Señor Gracias Bendito sea Dios Nos envía Noora Rangel Mi Señor Jesucristo Para ti toda la gloria Y la alabanza Bendito y alabado sea el Señor Señor Jesús Gloria a ti Jesús Nos llega de Rosa Pichardo Mis hermanos en Cristo Estoy conectada con ustedes Desde New Jersey Y quiero darle las gracias A Dios Primero Por liberarme Y al Padre Elvin Por ser un instrumento de Dios Santo eres Señor Gracias Bendito y alabado sea el Señor Bendito y alabado sea el Señor Nos envía Rosas Reyes Gracias Señor Por tu derroche de amor En esta Eucaristía Has quebrantado Mi corazón Bendito y alabado sea el Señor Bendito sea el Señor Gloria a ti Jesús Alabado sea el Señor Este es Anónimo Y nos llega desde nuestra ciudad Desde la capital De Santo Domingo Gracias infinitas a ti Amado Maestro Maestro bueno y Santo Por regalarnos esta noche Tan hermosa En la cual Te has manifestado Extraordinariamente De manera especial En el momento de la consagración Tu presencia fue tan especial Que sentí que bajaste personalmente Para estar con tus hijos Te amo Jesús Mi eterno amor Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Bendito sea el alabado Jesús Bienvenido desde Santo Domingo También Gracias Señor Por esta Eucaristía Y gracias por ese amor Tan especial Que derramaste En el momento de la consagración Gracias mi Señor Por permitirme este privilegio Tan grande Bendice al Padre Elvin Y a nuestro querido Padre Darío Bendito sea Señor Bendito sea Señor Te alabamos Envía Rosario Desde Moca En nuestro país Jesús mío Y Dios mío Que presencia tan grande Sentía que me envolvía En el momento de la consagración Sentía mis manos calientes Y pesadas No quería bajarlas Solo quería seguir adorándote Bendigo tu nombre Jesús Y te pido Que me concedas Esa fe que mueve montañas Para poder ser testigo De tu poder Entre mis hermanos Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea el Señor Dos hermanos más Del internet Gloria a ti Jesús Santo eres Roberto Ébora En Boston Gracias a mi Señor Jesús Por su bondad Y amor bendito Alabado sea el Señor Gloria a ti Jesús Tenemos a Maris Santos Gracias mi Dios Por tu unción Y gracias por esa paz Que me regalas Gracias por todas las bendiciones Para conmigo y los míos Bendito y alabado sea el Señor Honor y gloria para ti mi Dios Bendito sea Señor Gloria a ti Jesús Y uno último Es enviado también desde Boston Steven Patino Te doy gracias Señor Por esta noche gloriosa Gracias por tu presencia Y tu manifestación poderosa Gracias Dios Paz y bien hermanos Bendito y alabado sea el Señor Gloria a ti Jesús Bendito sea Dios Oremos Vamos a encomendar a todos los sacerdotes Especialmente al Padre Darío Bencosme Aquí venía un joven conmigo Que estábamos de pastoral con el Padre Darío Bencosme En ese momento Y el sábado lo consagraron de sacerdote ya a Israel Así que vamos a encomendarlo ¿Verdad? Bajo la intercesión de María diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Virgen de la Alta Gracia El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Familiares y amigos Y permanezca para siempre A ser testigos de la fe con su vida Vayan en paz Queremos gracias Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirigas a la montaña Muévete Muévete, muévete, tú le dirigas a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, con Jesucristo se moverá, se moverá, si tienes pez se moverá, se moverá. Muévete, 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 muévete